¿Por qué los ojos lloran? ¿Por qué las cosas caen para abajo? ¿Se puede vivir en la luna? ¿Podemos sembrar árboles en la luna? ¿Qué es lo que más tristeza da? Son algunas de las muchas preguntas que resolvimos con muchos, muchos niños y algunos grandes. Pasaron muchos personajes, aprendimos muchísimas cosas. Y conocimos el gran poder que entre todos tenemos para solucionar esos grandes interrogantes.